Eso no está en su agenda, se los aseguro. Porque ellos sean fieles al Evangelio. Ellos desean que tus hijos sean forjados de una forma secular, es decir, que no haya diferencia entre un hijo creado allá afuera y un hijo creado en el Señor. Así que si tú y yo no somos intencionales en el trabajo que estamos haciendo ahora con la generación que viene, que no te sorprenda que esta iglesia desaparezca. Tú y yo tenemos en Mateo 16, 18, y hay una pregunta que Jesús hace a sus discípulos, y Pedro, guiado por el Padre, le contestó que realmente él era el hijo de Dios viviente. En Mateo 16, 18, Jesús dijo, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca, Petra, es diferente, lo primero fue Petros, edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Esta es una promesa del Señor para la iglesia en general. Pero esta no es una promesa para cada iglesia local de todo lugar. No sé si me estoy dando a entender en este principio. Si tú y yo queremos buscar las siete iglesias a las que se escribió en los primeros capítulos de Apocalipsis, te vas a dar cuenta que esas iglesias ya no existen. Y cuando estaba Éfeso, en Apocalipsis 2, 5, fue muy claro el mensaje que Cristo iba a retirar el candelero de esas iglesias. No hicieron lo que tenían que hacer. Yo creo que pueden ser distintas causas, pero una de las razones más fuertes es porque hubo un descuido en alcanzar a la siguiente generación. Y es lo que vamos a ver esta mañana. Pero elevemos nuestras voces en oración. Dios, queremos bendecirte en esta mañana. Queremos, Dios, que tu nombre sea exaltado. Queremos pedir, Dios, que tú recibas gloria, que recibas la exaltación, porque a ti nos debemos completamente, Señor. Nuestras familias, nuestras vidas, esta congregación local, Dios. Solo tu gracia lo que nos sostiene, es solo tu amor lo que nos afirma y nos afianza en la fe. Todo es por ti, Señor. Simplemente somos siervos, Dios, e instrumentos en tus manos. Gracias. Qué privilegio serlo. Qué privilegio es poder estar aquí juntos. Gracias por mi hermano que tengo a mi derecha, a mi izquierda, Señor. Bendice sus vidas. Bendice cada oído, Señor, de los que escucharemos tu palabra y permite, Dios, que podamos inclinar nuestro corazón humildemente ante el consejo de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Vayamos al Salmo 78. Y este es el pasaje donde quisiera compartir. del verso 1 al verso 8. Vamos a leer. Cuando empezamos a compartir los Salmos, no sé si ustedes recuerdan, teníamos una dinámica diferente y Gerson compartía algunos Salmos y luego algunos pasábamos y platicábamos acerca de lo que habíamos aprendido en esos Salmos. Te estoy hablando de algunos seis años atrás, por allá. El caso es de que yo recuerdo por allá en el 2013, no sé si habrá sido por allá como en julio o en agosto del 2013, Jacqueline y yo compartimos justamente este pasaje. Yo estaba viendo mis notas y me sentía avergonzado por cosas que puse en mis notas y aún después de seis años no he sido lo suficientemente valiente para hacerlo o he sido inconsistente. Y yo decía, Señor, ayúdame. Así que el deseo de esta mañana no es venir a señalar nada en nuestras vidas, sino simplemente expresar la palabra de Dios. Verso 1 al 8. Salmo 78, Masquil de Asaf. Escucha, pueblo mío, mi ley, inclinad vuestro oído a las palabras de mi boca, abriré mi boca en proverbios, hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos, las cuales hemos oído y entendido que nuestros padres nos las contaron. No las encubriremos a sus hijos contando a la generación venidera. Vea ahí el título de la predicación. Contando la generación venidera, las alabanzas de Jehová y su potencia y las maravillas que hizo, él estableció testimonio en Jacob y puso la ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacerán y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos. a fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios que guarden sus mandamientos y no sean como sus padres, generación contumaz y rebelde, generación que no dispuso su corazón ni fue fiel para con Dios su espíritu. La idea es poder compartir, igual no vamos a profundizar tanto en el Salmo, pero tomar algunas verdades que vienen a nuestras vidas y primeramente quisiera ver tres verdades importantes. La voluntad de Dios y de forma expresa, de forma explícita, implícita, es que su pueblo se esfuerce por alcanzar a la generación venidera. Y el pasaje es muy claro aquí en el verso tres dice las cuales hemos oído y entendido que nuestros padres nos las contaron. Y en la cuestión de nuestros padres no solo se refiere a papá y mamá arriba de ellos, sino se refiere realmente a sus ancestros, digamos, a los padres y a los padres de sus padres y a los padres hacia atrás, hacia atrás. la generación pasada con toda la generación presente y ellos tienen la responsabilidad de pasarla a la siguiente generación. Cuando tú ves las vidas de hombres que han sido poderosos en la palabra de Dios, tú encuentras algo con algunas raras excepciones, pero tú encuentras que son hijos de hombres piadosos que a su vez fueron hijos de abuelos piadosos. Y tú ves la herencia de Dios en las siguientes familias y tú dices ¡Wow! Miras la vida de distintas personas. Grandes hombres del Señor, sus padres oraban completamente por ellos, sus madres oraban por ellos. Es cierto que puede haber quizás cristianos de primera generación con este ímpetu, pero cuando tú lo ves y que Dios se ha mantenido fiel, Dios es glorificado y puedes ver cosas asombrosas. Otra cosa que quisiera destacar aquí en el verso cuatro dice algo interesante, no las encubriremos a sus hijos. El pasaje no dice a nuestros hijos o a mis hijos, dice a sus hijos. No se equivocó la traducción, no está mal hecho, pero lo pasamos por alto. El salmista hasta este punto no está pensando como un padre de familia, sino como un miembro de esa generación presente que tiene la responsabilidad delante de Dios de pasarlo a la generación futura. Es decir, yo deseo pasarlo a los hijos de estos padres. A lo mejor gente que era de su edad, a lo mejor gente que era más chica, pero tenía este deseo de pasarlo. Si prestamos un poco de atención en ese salmo encontramos en el verso tres y cuatro dos generaciones. Pudiéramos decir los abuelos y los hijos. Y en el verso cinco y seis te habla la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos para que ellos lo enseñaran a sus hijos. Entonces tenemos cuatro generaciones representadas en este salmo. Los abuelos, los padres, que es el tiempo donde está el salmista y luego dice compartirlo a sus hijos y esos a su vez lo compartan a sus hijos. Cuatro generaciones. Si tomáramos generaciones, no sé, quizás de veinticinco, de treinta años, pues estamos hablando al menos de cien años de familias fieles al Señor. ¡Qué gozo! ¡Cien años! Si la humanidad hubiera sido fiel, fuera otra cosa diferente si fuéramos sido fiel a compartir la palabra del Señor y seguirla. El salmista aquí nos dice que como iglesia debería ser nuestra preocupación el buscar que los niños sean tus hijos o no, sean tus nietos o no, pongan toda la confianza en el Señor y que además sean equipados para que ellos lo cuenten a sus hijos. Se les tiene que enseñar y se les tiene que equipar. Son dos cosas interesantes y lo que estamos haciendo en este día en nuestra congregación debería al menos ser hecho mirando dos generaciones delante de nosotros. Yo debería estar pensando en mis hijos, debería estar pensando en mis nietos, cuál es la herencia, el legado que yo voy a dejar a mis hijos, un legado piadoso. Miren, vayan a jueces, no pierdan salmos porque vamos a volver, pero vayan al libro de jueces capítulo dos. Y vemos algo triste en este pasaje. jueces dos verso seis dice porque ya Josué había despedido al pueblo y los hijos de Israel se habían ido cada uno a su heredad para poseerla y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué los cuales habían visto todas las grandes obras de Jehová que él había hecho por Israel pero murió Josué hijo de Nun siervo de Jehová siendo de 110 años y lo sepultaron en su heredad en Tidnatserah en el monte de Efraín al norte del monte de Gaz y toda aquella generación también fue reunida a sus padres y se levantó después de ellos otra generación que no conocía Jehová ni la obra que él había hecho por Israel tres generaciones fueron suficientes para que el pueblo de Israel se apartara de una forma atroz del Señor y si tú quieres ver cuál es la consecuencia de esto sólo nos resta continuar leyendo el libro de jueces siguientes dos versos verso 11 y 12 después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los baales dejaron a Jehová el Dios de sus padres que los había sacado de la tierra de Egipto y se fueron tras otros dioses los dioses de los pueblos que estaban a sus alrededores a los cuales adoraron y provocaron a ira a Jehová te imaginas piensa en tus hijos piensa en tus nietos tú y yo vamos a ser desobedientes en pasar la palabra imagínate la expresión de que tus nietos provoquen la ira de Jehová no es cosa pequeña cuando tú y yo vemos la ira de Dios vertida es algo increíble volvamos al salmo y lo que vemos primeramente es que el anhelo de Dios es que tú y yo hagamos algo por la siguiente generación quisiera que hiciéramos algo los niños si se pueden poner de pie todos los niños no no si te sientes como niño los niños primero fue para ver si están despiertos los papás y los niños y haz padre haz todo lo posible para que tu hijo escuche el sermón si le diste un celular quita el celular si le diste algo en su mano quítaselo y que puede escuchar el sermón niños este mensaje es acerca de ustedes y voltea a ver la cantidad de niños que tenemos aquí que estamos haciendo por esta generación ahorita lo vamos a ver niños se pueden sentar pues este pasaje es muy claro al decir que a nosotros nos debe interesar todos estos niños que vimos sean mis hijos no sean mis hijos sean tus nietos o no sean tus nietos te debería interesar su vida como iglesia como familia como hijo de Dios pero la segunda verdad que encontramos en este salmo es que quienes tienen la responsabilidad primaria de cumplir esta encomienda son los padres no la iglesia y eso no es una revelación nueva pero a veces tú y yo lo olvidamos los padres tienen la responsabilidad de cumplir esa encomienda tener hijos es una gran bendición pero también una gran responsabilidad la iglesia está llamada a ser una ayuda vital para esta función pero la iglesia jamás debe sustituir a los padres en el cumplimiento de esa responsabilidad y es muy fácil hacerlo vamos a crear un ministerio vamos a crear una reunión para que los niños reciban esta instrucción y los padres no se preocupen o para que los niños reciban la instrucción porque a lo mejor los padres no tuvieron tiempo es loable es bueno pero no es la responsabilidad primaria de la iglesia dios ha diseñado la familia para que sea una comunidad de enseñanza y no podemos hablar de este pasaje sin tocar perdón de ese tema sin tocar deuteronomio 6 así que vayamos a deuteronomio 6 ustedes lo han escuchado y lo hemos compartido innumerables ocasiones pero no permitas que lo cotidiano o lo normal que se te hace leer este pasaje le quite el asombro de lo que tú y yo podemos encontrar ahí verso 4 al 9 de deuteronomio 6 oye Israel Jehová nuestro Dios Jehová uno es y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas la versión de las Américas o la versión latinoamericana que es igual a a la de las Américas nada más sin la cuestión de vosotros y con un español más coloquial usa la palabra diligentemente tú y yo lo debemos hacer diligentemente la familia debe ser una escuela y lo es déjame decirte que dentro de tus hijos existe algo como si fuera un reality show de los que vemos en las televisiones donde tienes una cámara que te está mostrando la vida de la otra persona y la gente yo no sé y espero que tú no lo hagas yo no sé por qué pierdes el tiempo viendo la vida de otras personas pero ahí está alguien no sé una estrella él lo ve cuando se cambia cuando va a bañarse cuando va a salir cuando lo que tú quieras si mandes pues resulta que los que tienen estas cámaras y los que están viendo esa grabación son tus hijos y no hay forma que tú y yo no salgamos de foco siempre estamos en la escena principal como el actor principal tú estás enseñando todo el tiempo lo quieras o no desde el momento que tu mujer salió embarazada hombre Dios te contrató para que fueras el principal maestro de para la escuela de tu familia y no hay manera que puedas revocar ese contrato entonces si yo no firmé ah no claro tú aportaste para el niño verdad bueno firmaste es parte tuya Paul David Tripp en un libro que se llama edad de oportunidad dice es nuestra responsabilidad asegurarnos que la familia sin importar que más haga esté funcionando como una comunidad efectiva de aprendizaje eso significa que cada momento de problema conflicto duda pregunta confusión dificultad unidad división gozo tristeza trabajo descanso relación obediencia rebelión esperanza temor risa autoridad y sumisión que forman los momentos multicolores de la vida familiar deben ser vistos como momentos de enseñanza eso es lo que hace de la familia una herramienta vital para la obra que el redentor está haciendo en la tierra sabes que mi hermano tú estás enseñando todo el día todos los días a tus hijos a veces no quisiéramos que lo vieran a veces nos ocultamos según nosotros para que no nos vean pero mis hijos yo no sé cómo le hacen pero consiguen darse cuenta de las cosas y no puedo ocultarles pero resulta que Dios te dio esta tarea pero también te dio la manera como poder sobrellevarla y el pasaje es muy claro que es lo primero que tiene que hacer un padre para llevar a cabo esa tarea encomendada verso 5 amar al señor con todo su corazón y verso 6 guardar las palabras de Dios en el corazón sencillo listo y este punto es el más crucial lo que los padres terminan enseñándole a sus hijos es lo que ellos atesoran y aman si tú amas el fútbol tú le enseñas el fútbol a tus hijos si tú amas los videojuegos tú le vas a enseñar videojuegos a tus hijos si tú amas la palabra de Dios si tú amas adorar si tú amas estar en tiempo con Dios tú le vas a enseñar eso a tus hijos tú y yo conocemos este pasaje de memoria de la abundancia del corazón habla la boca tan sencillo tan directo tan real si aman si aman los padres a Dios con todo su corazón buscarán inculcar ese amor a sus hijos en cada situación para muchos de ustedes en este momento siempre viene la duda pero es que yo no estoy preparado es que yo no conozco la palabra de Dios como lo hace Gerson o las mujeres yo no sé enseñar como Xiomara como Paola como otras mujeres y a veces no nos cae el 20 que los padres a los que Moisés le está hablando aquí eran padres comunes y corrientes no tenían ninguna capacitación especial no venían del seminario no tenían conferencias no tenían internet youtube donde tú y yo podemos ver muchas predicaciones no tenían ningún recurso de los que tú y yo tenemos venían de deambular 40 años en el desierto pero Dios les había dado la ley les había dicho amame esa es mi ley es todo lo que tienes es todo lo que necesitas así de fácil y así de imposible Dios nos lo entregó la única tarea que necesitamos hacer como padres es amar a Dios y atesorar su palabra en nuestro corazón el problema es que ni amamos a Dios ni guardamos su palabra por eso es que no estamos haciendo nada por esta generación ahí mismo en Deuteronomio vayan al capítulo 11 verso 18 y tiene mucha similitud a lo que veíamos y Dios nos muestra que él tiene un interés increíble en la siguiente generación por tanto pondréis estas mis palabras en vuestro corazón y en vuestra alma y las ataréis como señal en vuestra mano y serán por frontales en vuestros ojos y las enseñaréis a vuestros hijos hablando de ellas cuando te sientes en tu casa cuando andes por el camino cuando te acuestes y cuando te levantes y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas para que sean vuestros días y los días de vuestros hijos tan numerosos sobre la tierra que Jehová juró a vuestros padres que les había de dar como los días de los cielos sobre la tierra aún así el que tú y yo enseñemos el que tú y yo proclamemos no garantiza el resultado no garantiza la salvación de tus hijos ni el hecho que él sea constante a venir a la iglesia lo garantiza este es un punto sumamente importante a veces nosotros éramos bueno puedo hablar por mí mismo hemos sido muy duros para hablar de padres que sus hijos no sé se rebelaron y siempre nosotros vamos y ¡ah! los padres no hicieron esto ¿sabes qué hermano? hay padres piadosos que hicieron la obra de Dios simplemente con pecado y con imperfecciones porque no hay padre perfecto sino sólo Dios y sus hijos no decidieron seguir a Dios tú me puedes decir pues que proverbios 22.6 ahí dice instruye al niño en su camino y cuando fuere viejo no se apartará de él pues déjame decirte que proverbios no es un libro de promesas sino de principios yo tuve este problema por allá como en el 2014 la primera vez que alguien me dijo eso y yo quería horcar a esa muchacha ¿cómo que no es una promesa? pero aparte no estaba entendiendo el evangelio el evangelio es muy claro que es personal va a llegar un momento en que nuestros hijos se tienen que encontrar con el Señor tan es así que si tú tú y yo tomamos otros pasajes de proverbios que que son meramente principios la mayoría de las veces que tú y yo los llevamos de esa manera el principio actúa pero un pastor daba el ejemplo está un hombre y va por las calles en la noche y lo asaltan y viene el asaltante con una voz y ¡ah! dame todo tu dinero y él dice pues yo me acuerdo de una promesa del Señor Dios prometió que la blanda respuesta quita la ira ¿sabes qué? a lo mejor tu mamá de chiquita de chiquito te hizo esto esa persona va a terminar con un balazo en el estómago no es una promesa es un principio no siempre actúa así te estoy diciendo que todos los proverbios es así no porque hay proverbios que son sustentados con pasajes bíblicos doctrinales donde eso es una realidad por ejemplo la necesidad de estar ligada al corazón de los hijos es una realidad que tus hijos han sido corrompidos por el pecado esa es una realidad aún así con todo esto el Señor nos manda a enseñar a nuestros hijos a temer y amar al Señor la iglesia y el hogar proveen un ambiente donde Dios a menudo lleva a cabo su obra salvadora nuestra obediencia y eso es muy importante nuestra obediencia a Dios y nuestra fidelidad como padres no salvan a nuestros hijos de la ira de Dios pero a menudo es por estos medios que Dios salva a nuestros hijos de manera similar nuestra desobediencia e infidelidad como padres no necesariamente condenan a nuestros niños pero es a menudo el medio por el cual son llevados a la destrucción yo conozco padres que han sido irresponsables que conocieron del evangelio mucho tiempo y son perversos y sus hijos son fieles la misericordia de Dios nos alcanzó eso es maravilloso pero algo que tú y yo debemos entender y yo se los he dicho el mundo nos quiere enseñar esto pero no es como tal nuestros hijos no son papeles en blanco que hay que proteger para que no salgan mucho al mundo para no ensuciarse con el pecado del mundo no mi hermano la Biblia es muy clara el pecado viene de fábrica es tu hijo si eres pecador si bueno el también es pecador la Biblia es muy clara acerca de la naturaleza de los niños una naturaleza pecaminosa ciertamente son valiosos los niños porque son personas creadas a la imagen de Dios pero es una imagen distorsionada por el pecado y me encanta cuando tú y yo vemos con atención cuando tú y yo estamos leyendo Génesis y está hablando cuando crea al hombre dice a imagen de Dios los creó pero cuando tú continúas Génesis 5 verso 3 cuando dice que Adán siendo de ciento y tantos años le nació Zed dice que Zed fue a imagen de Adán ciertamente tiene la imagen de Dios porque mismo Génesis nos lo dice en Génesis 9 8 por la cual no debemos de matar a las personas porque tienen la imagen de Dios pero esa imagen es desfigurada tu hijo viene con un defecto de fábrica Efesios 2 3 es muy claro todos de nacimiento somos hijos de ira recuerdas que decía el salmista en pecado fui concebido ellos están en un estado de muerte espiritual los niños no tienen una fe salvadora y por lo tanto no poseen la habilidad de someterse a Dios ni de agradar a Dios hasta el momento que el evangelio obre en sus vidas eso es algo importante que tenemos que aprender de los niños segundo y esto es es tan bueno que lo veamos porque a veces nos olvidamos segunda gran verdad los niños son inmaduros a veces queremos tratarlo como si fueran señores no los niños son inmaduros están pequeños están en proceso aparte de que tienen una naturaleza pecaminosa tienen capacidades físicas intelectuales y emocionales menos desarrolladas que los adultos y Pablo lo usó mucho como ejemplo en Efesios 4 14 para que no seamos niños fluctuantes en 1 Corintios 13 11 cuando yo era niño hablaba como niño pensaba como niño juzgaba como niño 1 Corintios 14 20 hermano no seáis niños en el modo de pensar sino sed niños en la malicia y estos pasajes son importantes porque hacen una comparación de como debe ser alguien que ha sido maduro o alguien que ha llegado a la madurez cristiana y alguien que es un infante no pretende rebajar a los niños sino advertir a los adultos a no ser como niños en aspectos que están destinados a ser dejados atrás si nosotros hiciéramos una consulta entre pastores y les preguntáramos del consejo que han ido a pedir miembros de sus iglesias ¿cuántos de esos eran preguntas completamente infantiles te asustarías? incluso los miembros adultos somos inmaduros tantas veces entonces tú y yo tenemos este combo de niños con una naturaleza pecaminosa de niños que son inmaduros pero Dios fue muy claro acerca de que teníamos que hacer con ellos ¿recuerdas? en Efesios 6 4 tú y yo teníamos que instruirles teníamos que llenarles del temor del Señor de la palabra de Dios y ahorita vamos a ver más adelante otra cosa que a veces se nos pasa de largo es que la responsabilidad primaria en la disciplina por esto no fue dado a la iglesia sino a los padres yo recuerdo padres y y no es culpa del hermano Fernando es más de los padres pero yo recuerdo muchos padres que le decían a sus hijos le voy a decir al hermano Fernando y ciertamente yo también le tenía miedo cuando yo tenía como 10 años pero lo que yo veo es ahora que yo estoy grande y que conozco el evangelio deberían de darle el cintarazo a los padres esa es tu responsabilidad porque nosotros andamos tirando nuestras responsabilidades y le decimos al niño ya viste el policía te va a llevar el policía no, no, no señor tú eres el responsable de esa área de jurisdicción no el policía no el presidente no el pastor no el maestro eres tú porque en la disciplina que Dios entregó entregó algo muy importante que es la vara de la corrección esa es la forma en que Dios lo dio entonces si tú quieres que el pastor use la vara de la corrección yo creo que no te va a gustar y la Biblia es clara y se los dejo nada más unos pasajes porque no es en sí el tema que estoy que quiero tocar pero la vara es importante en la disciplina proverbios 13-24 el que detiene el castigo a su hijo aborrece más el que lo ama desde temprano lo corrige proverbios 19-18 castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza pero no se apresure tu alma para destruirlo proverbios 22-15 la necedad está legada ligada en el corazón del muchacho pero la vara de la corrección lo alejará de él proverbios 23-13-14 no rehúses corregir al muchacho porque si lo castigas con vara no morirá lo castigarás con vara y librará su alma del seol proverbios 29-15 y 17 la vara y la corrección dan sabiduría más el muchacho consentido avergonzará a su madre corrige a tu hijo y te dará descanso y dará alegría a tu alma en el contexto principal que estamos viendo es la familia y los padres conociendo como son los niños su naturaleza su inmadurez los padres tienen que enseñar y tienen que modelar la verdad de Dios y segundo tienen que disciplinar y la Biblia dio la vara de la corrección Dios sabe cuáles son los mejores estímulos para que tú y yo podamos usarlo y cuál es la forma en poder corregir físicamente a nuestros hijos sin dañarlos aun cuando los psicólogos digan lo contrario el Dios todopoderoso y omnisciente que incluso creó también a los psicólogos tiene una idea mejor y mi hermano aquí es algo muy claro cuando los expertos y Dios no están en lo mismo sea Dios veraz y todo hombre mentiroso tú y yo escuchamos a los expertos sea Dios veraz padres debemos amar y atesorar y atesorar la palabra eso es lo que decía Deuteronomio 6 ejercemos la influencia más significativa en nuestros hijos y deberíamos como padres eso es importante porque yo he visto muchos padres que dicen ay es que mi hijo dejó de ir a la iglesia no, no, no la preocupación más importante es que tus hijos abandonen la fe debido a tu propio pecado y debilidad aún antes de que dejen de ir a la iglesia porque eso es lo que pasa primero empiezan a ver nuestra vida empiezan a ver que es solo una máscara entonces ellos dicen yo no quiero eso para hipócritas y tú y yo es fácil ver la asistencia y si tú y yo pudiéramos poner asistencia aquí pudiéramos poner palomita palomita vino no vino no vino no vino no sé a lo mejor por cuestiones de trabajo se enfermó no pudo pero aún más importante es lo que está pasando ahí al interior del hogar cuando tú y yo hablamos de estas cosas es imposible no sentirnos culpables ya sea por cosas que debimos haber hecho y no hicimos o por cosas que hicimos y no debimos haber hecho pero el único propósito de la culpa es llevarnos en arrepentimiento a Jesucristo él es el único padre perfecto antes de continuar en la segunda esfera que es la iglesia y es lo que quiero enfatizar debemos ver una vez más el salmo setenta y ocho vayan a él el salmo setenta y ocho es muy claro acerca de lo que debemos pasar a la siguiente generación tú y yo debemos pasar a la siguiente generación suficiente conocimiento para que ellos puedan cumplir lo que dice aquí que puedan ver la potencia y las maravillas de Dios que pongan su confianza en él y que guarden sus mandamientos la Biblia es el centro de esa tarea que nosotros estamos por hacer y si en realidad tú y yo creyéramos que esta es la palabra de Dios que eso tiene el poder de cambiar corazones hay un hombre que me encanta como lo dijo la escritura es el poder más maravilloso del universo la palabra de Dios tiene el poder para crear de la nada tiene el poder para cambiar un corazón si tú y yo creyéramos que la Biblia tiene ese poder no perderíamos el tiempo y hablaríamos a nuestros hijos acerca de ella John Piper dice la Biblia es el sol en el sistema solar de todo lo que enseñamos a nuestros hijos tanto en el hogar como en la iglesia la tarea que tú y yo tenemos que hacer es enseñar a nuestros hijos a pensar bíblicamente todas las verdades deben ser enseñadas a nuestros hijos en cuanto a lo que dice la palabra de Dios hay un salmo que tú y yo conocemos mucho 19.2 los juicios de Jehová son justos los juicios refiriéndose a las opiniones cuando alguien ejecuta un juicio y que dice ah mira ese tiene un buen juicio para decir las cosas bueno lo que Dios dice es todo verdad lo que Dios opina acerca del matrimonio es lo que importa lo que Dios opina acerca del aborto es lo que importa lo que Dios opina acerca de la eutanasia es lo que importa de cualquier tema que tú y yo queramos decir que es lo que dice Dios a veces olvidamos que la palabra de Dios es infinitamente más preciosa que cualquier teoría o filosofía que el mundo pueda proveer es lo más maravilloso que tenemos miren vayan al verso 7 en salmo 78 y leemos en voz alta dice a fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios que guarden sus mandamientos el propósito de esa instrucción no es levantar una generación de personas buenas decentes morales trabajadoras sino una generación que tenga un conocimiento de la gloria del poder de la majestad de la magnificencia de Dios de tal forma que ellos puedan poner toda su confianza en Él hay niños aquí que conocen mejor las historias bíblicas que muchos adultos pero si se ha quedado solamente en una historia esto no sirve la Biblia no es un conjunto de historias de las que nosotros podemos sacar lecciones morales o espirituales es el libro en el que Dios se revela al hombre así que si lo enseñamos correctamente nuestros hijos se van a topar con ese Dios de gloria en cada página de la Biblia y debemos tener cuidado no es la historia de Abraham es la historia del Dios de Abraham no es la historia de David es el Dios de David no es la historia de Daniel es la historia de como el Dios se reveló a Daniel es muy distinto que tú y yo lo contemos así porque sigue siendo el mismo Dios entonces lo que tú y yo mostramos es Dios se reveló de esta manera puede hacerlo de una forma similar contigo pero no es una historia muerta no es una historia que ya no tiene validez es una fotografía del Dios del universo muchas historias revelando una gran historia al Dios trino salvando a pecadores pero al final de este verso veíamos algo que dejamos a veces de largo es nuestro deseo que nuestros hijos puedan ver la gloria de Dios en las escrituras pero dice ahí que guarden sus mandamientos y la eterna pelea entre gracia y obras mucha gente tiene este conflicto somos salvos únicamente por gracia y por fe pero las obras muestran ese cambio escuchen esto la obediencia a los mandamientos de Dios es la evidencia de que verdaderamente amamos a Dios y confiamos en Dios nadie se salvará por guardar los mandamientos sino por confiar enteramente en la vida de Cristo Jesús pero los que han sido salvados por la gracia de Dios mostrarán la eficacia de esa gracia a través de vidas transformadas la forma en que como vivimos el evangelio importa hay gente que dice es que mi hijo es cristiano solamente pues si estaba trayendo es un borracho ahorita no no es cristiano si es que conoce el señor y hizo la oración del pecador cuando tenía como 8 años pero pues es un poco noviero verdad y tiene como 3 hijos regados no no es cristiano pasamos de la esfera de los padres a la esfera de la iglesia la iglesia es una familia y debe ser de ayuda para los padres en el desempeño de sus labores esa es la función de la iglesia y en ciertas ocasiones la iglesia tiene relación con estos niños los podemos tener aquí los podemos tener a veces en una reunión como la que tenemos los jueves o como una reunión que podemos hacer en casa pero cometemos un serio error cuando todos nosotros los que nos creemos muy grandes vemos a los niños como meras visitas vemos como que asisten cada domingo a nuestro culto de la oración pero están de una manera incidental porque no hay con quien los dejen en su casa entonces tienen que venir con sus papás entonces ese niño es tanto un accesorio como la bolsa que trae la mamá mera visita tú y yo pudiéramos hablar del valor de los niños y ahorita vimos muchísimos niños aquí herencia de jehová son los hijos salmos 127 3 génesis 1 27 dice que fueron creados a imagen de dios salmos 139 13 son valiosos incluso antes de que nazcan tienen un valor inherente estos pequeños pero la iglesia tiene la responsabilidad de ser una familia una guardián espiritual de este niño si en realidad tú y yo somos familia debería importarme tu hijo como tus hijos vienen a la iglesia cada domingo de cierta forma la visión de lo que les hablaba al principio de ver nuestra iglesia en unos años atrás esos niños que tienes a un lado importan porque van a ser parte de esa iglesia y tú y yo debemos de prestarle atención debemos escucharles debemos proclamarles el evangelio la iglesia debe funcionar como un segundo hogar espiritual así que la primer tarea que tiene la iglesia con esa generación que viene no es disciplinarlos eso dijimos que era solo de los padres pero la tarea más importante es instruir a los adultos en el culto congregacional y quizás en otros contextos menos formales para que a su vez ellos sean capaces de instruir a sus hijos esa es la función principal de la iglesia miren miren vayan a deuteronomio 410 el día que estuviste delante de Jehová tu Dios en Horeb cuando Jehová me dijo reúneme el pueblo para que yo les haga oír mis palabras las cuales aprenderán para temerme todos los días que vivieren sobre la tierra y las enseñarán a sus hijos esa es la función principal del siervo de Dios que se pone en este lugar que la gente que está reunida puede escuchar las palabras de Dios no se trata que yo les platique de mis hijos que yo les platique de mis vivencias de como estoy luchando en ciertas ocasiones es bueno pero si tú no hablas la palabra de Dios eso es pérdida de tiempo la labor más importante que hace la iglesia por la generación venidera es equipar a través de la enseñanza de la palabra aquellos que tienen que ponerla por obra a veces no caemos en cuenta en esto y en otra ocasión creo que lo comentaba ¿cuántos pasajes hay en el Nuevo Testamento que hablen directamente acerca de la crianza? person ya dio la respuesta pero otros no ¿cuántos pasajes hay en el Nuevo Testamento que hablen directamente acerca de la crianza de los hijos? solo dos Efesios 6.4 y Colosenses 3.21 y con unas pocas variantes ambos pasajes dicen lo mismo eso es todo lo que el Nuevo Testamento dice acerca de la crianza de nuestros hijos pero ¿cómo podemos explicar eso? ¿que acaso a Dios a Dios no le da tanta importancia a la crianza de los hijos? ¿o será acaso que el Espíritu Santo se olvidó de agregar más versículos de ese tema? no la palabra de Dios es perfecta dice lo que tiene que decir la Biblia no es un manual de paternidad la Biblia es una historia de redención el centro de la Biblia es el plan de salvación diseñado por Dios para reconciliar con él a pecadores rebeldes perdonando todos sus pecados y adoptándolos como hijos pero lo que si es una verdad es que en la medida en que nosotros los adultos seamos empapados del Evangelio y entendamos las implicaciones del Evangelio en esa misma medida estaremos más preparados para instruir a los hijos en la disciplina y amonestación del Señor muchos padres erran en unir los puntos que tienen conexión lo que dice la palabra de Dios y en el plan de salvación con la crianza lo que dice la palabra de Dios y el plan de salvación con la sociedad y la Biblia nos enseña todo esto pero tú y yo no lo entendemos les pasa a ustedes que llega un momento que sus hijos los exasperan y te enojas y los quieres corregir alguien le pasa o yo soy el único marciano si verdad pues saben porque lo hacemos porque no entendemos el Evangelio que acaso no es lo mismo que Dios hace con nosotros tú y yo desobedecemos le fallamos le fallamos pecamos y pecamos y el Dios de amor ahí está vienen consecuencias a nuestras vidas sí pero ahí viene y tú y yo decimos pero por qué recuerda el Evangelio aplica completamente eso es lo más importante que la Iglesia hace lo segundo que hace la Iglesia es instruir a los hijos de la forma bíblica con ancianos y ancianas y algunos otros lugares con maestros en general pasajes como Tito 2.3 nos hablan acerca de eso como las ancianas deben enseñar a las más jóvenes como en Segunda de Timoteo 2.2 que nos habla que puedas encontrar hombres fieles y cómo vas a tener hombres fieles si nunca trataste con niños o con jóvenes la Iglesia al estar unida y nosotros al venir a ella estamos conectados a un cuerpo colectivo de sabiduría esta red de apoyo y ánimo que puede ayudarles en su responsabilidad de crianza es especialmente importante dada la realidad de imperfecciones que existen en las familias actuales dentro de la congregación podemos tener hogares con padres solteros con matrimonios con un yugo desigual con familias espiritualmente disfuncionales y es ahí donde la Iglesia debe tomar una posición única para ayudar a esos niños en cerrar la brecha entre sus padres o cómo va a aprender un niño acerca de la paternidad si nunca tuvo a su padre presente bueno él puede tomar a un hermano y puede ser como un padre espiritual para él tal como Pablo fue para Timoteo la Iglesia debe funcionar de esta manera mi hermano no es suficiente venir y sentarte e irte eso cualquiera lo puede hacer la Iglesia no funciona así somos una familia hermanos una comunidad y no podemos dejar de un lado lo que nos toca tú y yo podemos hacer mucho para nutrir la fe de los niños que nos han sido encomendados y esto es urgente hermanos el día de ayer pasábamos por la plazuela y veíamos bueno íbamos con ese fin y iba Fernanda conmigo y me decía vamos a pasar por ahí y a mí no me dijo dos veces ya tenía la idea y pasamos por las calles donde está pintado el arco iris y me dio un coraje increíble y más coraje me da ver la pasividad de nosotros el mundo se está comiendo a tus hijos y tú estás sentado el domingo sin hacer nada nuestra visión para nuestros hijos debería ser más grande que la visión del mundo para ellos mi hermano que nunca se diga que nosotros simplemente nos quedamos de brazos cruzados mirando como el mundo moldeaba a nuestros hijos la escuela les enseña esto el estado lo quiere hacer debemos asumir esa responsabilidad como iglesia ahorita veíamos a los niños decenas de ellos parados hermano cuando comenzarás a tomar en serio la salvación de esos niños J.C. Ryle decía esos versículos nos animan a intentar grandes cosas de la instrucción religiosa de los niños tratémoslo desde sus primeros años como a quienes tienen almas que se habrán de salvar o perder esforcémonos por llevarlos a Cristo asegurémonos a que conocen la Biblia tan pronto como tengan un mínimo de entendimiento ¿sabes qué mi hermano? son almas que se van a salvar o que se van a perder no son solo niños no son solo un accesorio en la iglesia es la generación venidera por Dios no sé algunos de los que están aquí lo pudieran comentar Beatriz Dora a ella les tocó conocer a Gerson de niño y ahora es el pastor a lo mejor uno de esos niños va a ser el pastor cuando tú ya estés anciano y tú digas yo necesito más amor de mi pastor espero que ese pastor no sea rencilloso porque si no no te va a dar si tú no le diste cuando era niño pero a veces no pensamos de esa manera no pensamos que ellos van a crecer no pensamos que ellos necesitan del evangelio y mientras más pronto lo reciban es mejor para sus vidas el mundo nos dice esto y tú y yo lo hemos comprado yo he escuchado muchos padres que suenan muy inteligentes y que dicen voy a esperar a que sea mayor y entonces ya que puedan elegir el conjunto de creencias que ellos van a profesar pues ellos lo van a decidir y es como si el diablo nos dijera no se preocupen yo me encargo de ellos ay déjenmelos tranquilos el mundo y yo nos encargamos deberíamos tratar de alcanzar a nuestros hijos cuando aún son moldeables cuando aún no han desarrollado aquellos rasgos de carácter que luego les va a ser muy difícil quitarlos aún así Dios es soberano en la salvación de ellos pero definitivamente el método único que tú y yo tenemos para cambiar un corazón cuál es Dios lo dejó muy escrito la predicación de la locura del evangelio ya lo tienes mi hermano no necesitas encontrar el hilo negro ya lo tienes úsalo todos los días ves a un niño ahí comparte el evangelio está Jorge Emilio Jorge Emilio Dios te ama algo sencillo los niños pueden entender esto el tercer punto y con el que quiero terminar que es lo que tiene que hacer una iglesia recibir a los niños en el culto como este con alegría y un verdadero deseo que la presencia de Dios que está en medio de nosotros obre en sus vidas ese debería ser nuestro anhelo miren vayan a Marcos 10 Marcos 10 13 y tú y yo lo hemos escuchado está en una situación muy interesante estaba Jesús enseñando acerca del divorcio y todos estaban ahí tan metidos en lo que estaba enseñando y dice el verso 13 y le presentaban niños para que los tocase y los discípulos reprendían a los que los presentaban viéndolo Jesús se indignó se enojó demasiado y les dijo dejen a los niños venir a mí no se lo impidan porque de los tales es el reino de Dios de ciertos digo el que no reciba el reino de Dios como un niño no entrará en él y tomándolos en los brazos poniendo las manos sobre ellos los bendecía ¿cómo es posible que el hijo de Dios pierda su tiempo prestándole atención a un grupo de niños que no tenía algo más importante que bendecir bebés? él supo que era lo que iba a hacer Jesús no pensaba en sí no pensaba así y en vez de molestarse con los papás que querían que bendijera al niño o incluso con los niños él se molestó con los discípulos por tratar de impedir que se acercaran a él a Dios le importan los niños a Dios le importan los jóvenes cuando tú y yo vemos el pasaje en Génesis 21 no tienes que ir ahí y ustedes conocen cuando Agar sale con Ismael y sale con su hijo y dice que estaban a punto de morir y el joven exclamó el muchacho dice y Dios escuchó la voz de Ismael salvó Agar por escuchar a Ismael no Ismael por escuchar a Agar Dios tiene interés en la redención vayamos rápido unos pasajes Josué 8 34 y 35 después de esto leyó todas las palabras de la ley las bendiciones y las maldiciones conforme a todo lo que está escrito en el libro de la ley no hubo palabra alguna de todo lo cuanto mandó Moisés que Josué no hiciese leer delante de toda la congregación de Israel y de las mujeres de los niños y de los extranjeros que moraban entre ellos imagínate en ese tiempo ¿cuánto te lleva a leer audiblemente Génesis Éxodo Levítico Números Deuteronomio y no tenían aire acondicionado y ahí estaban y los padres no estaban preguntando como algunos aquí no a ver quien cuida a los niños los niños estaban ahí escuchando la palabra del Señor Neemías capítulo 8 verso 1 y 2 y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta en las aguas y dijeron a Esdras el escriba que trajese el libro de la ley de Moisés la cual Jehová había dado a Israel y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación así de hombres como de mujeres y de todos los que podían entender el primer día del mes séptimo todos los que podían entender no sé a lo mejor cuatro años cinco años ya pueden entender estaban ahí escuchando la palabra de Dios tú y yo hacemos menos a nuestros hijos no es que se va se va a cansar que se siente no que se pare puede lavar a Dios parado hay un hay un folleto que encontré que se llama deseando a Dios para niños que lo escribe John Piper y su esposa y hablaban acerca de la importancia de la adoración de la iglesia reunida y él decía hay varias razones por las que nosotros instamos a los padres a traer a sus hijos a la reunión de adoración pero esos argumentos no tendrán mucho peso para los padres que no aman adorar a Dios el mayor tropiezo para los niños durante la adoración es que sus padres no aprecien ese momento los niños pueden sentir la diferencia entre el deber y el deleito tenemos que ir a la reunión o te deleitas en adoración los niños pueden saber eso adorar juntos va en contra de la fragmentación contemporánea de las familias la agitada vida de nuestra sociedad deja muy poco tiempo para la unidad no tienes idea de la influencia que va a tener en la vida de tus hijos entre 4 y 18 años si tú haces cálculos él va a estar en 650 al menos 650 servicios de adoración y eso va a estar en su vida la palabra de Dios una otra y otra y otra vez y hay gente que dice es que no entiende no va a recibir de poco en poco tú no aprendiste álgebra la primera tú aprendiste los números luego aprendiste a sumar luego a restar hasta que llegaste a álgebra como vas a decir yo nunca aprendí álgebra pero es un efecto acumulado ciertamente debe haber un respeto los niños deben sentarse tranquila y calladamente pero no es excesivo pedirle a un niño saludable de 6 años que se siente escuchar por una hora lo puede hacer pero si ves que tiene como que hormigas ah bueno entonces necesitamos nosotros hacer algo de entrenamiento en casa y empezarlo desde los primeros años me encantó esto en cuanto a la solemnidad hay una sensación de asombro que los niños deben experimentar en la presencia de Dios y es probable que no ocurra en la iglesia infantil es decir cuando a veces tienen reunión solo para niños existe tal cosa como un trueno infantil o un relámpago infantil o el rugir del mar para niños una sensación profunda de lo desconocido y lo misterioso puede nacer en el alma de un niño sensible durante la adoración solemne si sus padres están buscando fervientemente a Dios por sí mismos o una profunda emoción por la magnificencia de Dios puede llegar a ese pequeño y tierno corazón a través de ciertas partes de los grandes himnos o del fuerte silencio o de una prédica con autoridad esto es de inmensurable valor para cultivar a un corazón que teme y ama a Dios debemos recibir a los niños con alegría en esa reunión si está llorando bueno las mamás tienen la complicación sobre todo niños de uno a tres años y van y los llevan al cuarto y están un tiempo y es un tiempo de entrenamiento mi hermano tus miradas matadoras a los niños o a los papás no sirven de nada y son reales estamos no que se espera de los miembros que hagan sentir bienvenidos a los niños que estén contentos porque están aquí que entiendas la diferencia entre inmadurez y rebeldía los niños son inmaduros conforme van creciendo ellos van agarrando más astuces y se hacen rebeldes ahora pero cuando son pequeños son inmaduros perdona a Sara si grita mil veces pa, pa pero lo más importante si fuera necesario ayudemos en amor a los padres que están teniendo dificultad con los niños durante el culto te puedo ayudar está enfermo está bien es diferente hermano a traer un juicio quiero terminar con apocalipsis 7 verso 9 después de esto miré y aquí una gran multitud la cual nadie podía contar de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas que estaban delante del trono y en la presencia del cordero vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos y clamaban a gran voz diciendo la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al cordero y a todos los ángeles y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono y de los ancianos y de los cuatro seres vivientes y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios diciendo amén la bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos amén mi hermano en ese día vamos a estar todos juntos y vas a ver a esos niños adorando al Dios del universo en toda su majestuosidad porque no hacerlo desde ahora porque no empezar ya oremos a Dios Padre te bendecimos en esta hora ayúdanos Dios que nuestra vida pueda tener un enfoque en esta generación venidera ciertamente Señor necesitamos hacer algo ya necesitamos proclamar tu palabra necesitamos Dios enseñar tus estatutos necesitamos modelar la palabra ayúdanos Dios como padres a hacerlo a no ser perezosos Dios a ser persistentes a tener diligencia a ser constantes oh Señor que en realidad nos importe la vida de nuestros hijos y su eternidad que en realidad que en realidad no ser en realidad que en realidad Gracias.